En entrevista para MBM Televisión, la jefa del Departamento del Área de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil, Sofía Janet Jiménez Ramírez, comentó que debido a la llegada del Frente Frío Nº 25, el cual arribó el día miércoles en la zona norte de la República Mexicana, generará ligeras lluvias en algunos estados del país. Debido a que hay una nubosidad que todavía está en el Océano Pacífico, esto va a provocar algunas lluvias en el estado. Ahorita se está generando esto en la región del Papaloapan, que se están presentando lluvias ligeras. Señaló que el Frente Frío está generando algunos descensos de temperatura en las ocho regiones del estado. La mínima dijo, alcanza los 8 grados centígrados con vientos del norte que superan los 80 kilómetros por hora. Está provocando descenso de temperatura, en la cual hoy estamos, la mínima se registró de 8 grados. En el transcurso de la semana sí, en el transcurso del día ya no, pero sí se va a presentar cielo nublado y, repito, algunas lluvias dentro del estado. Jiménez Ramírez puntualizó que la Comisión Nacional del Agua registró un aproximado de 52 frentes fríos durante el año 2015, los cuales culminarán hasta el mes de febrero o marzo. Sin embargo, la meteoróloga no descartó que estos vayan en aumento. Finalmente, exhortó a la ciudadanía en general a tomar las medidas necesarias para evitar enfermedades o fallecimientos. En este caso se están dando medidas para las diferentes regiones. Por ejemplo, debido a que está este Frente Frío número 25, provocó mucho aumento de viento en lo que es la zona del Istmo. La parte del Golfo de Tehuantepec y esto repercute en lo que es la ventosa. Se están diciendo que va a haber rachas hasta mayores de 100 kilómetros por hora, por lo cual se recomienda que los camiones o carros ligeros tengan sus respectivas precauciones y estén al tanto de los avisos que van a dar lo que son los presidentes municipales, los delegados. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.